¿Qué tal amigas? Bienvenidos una vez más a mi canal La Sencilla Cocina de Cristi. Hoy les voy a preparar un rico y delicioso atole de fresa. Para comenzar aquí tengo 800 gramos de fresa, aquí tengo 2 litros de leche, una varita de canela, 100 gramos de fécula de maíz y azúcar al gusto. Bueno amigas, pues voy a comenzar a picar la fresa. Esas las vamos a picar en pedazos no muy grandes, tampoco muy chiquitos, más o menos que estén a su tamaño. Bueno pues así están quedando mis fresas así de picaditas, porque no quiero que queden muy desechas. Las puedo licuar en la licuadora, pero no, porque si no quedan muy desechas, si las quiero así enteritas, así en cuadritos chiquitos para que queden los pedacitos de fresa a la hora que sirva la atole, se sientan los pedacitos de fresa. Bueno amigos, pues aquí ya está picando sus fresitas, está Cristi, vamos a ver qué tal va a quedar este atolito de fresa. ¿Va Cristi? Este atolito nos va a quedar bien delicioso. Órale, pues así es como le va a quedar ya todo picadito. Bueno, pues ¿qué sigue Cristi? Vamos a poner la canela, aquí tengo ya tres litros de agua, le vamos a poner la canela y le vamos a poner las fresas. Solo está picada en cuadritos chiquitos para que le dé un saborcito a este atole bien sabroso. Más bien para que se deshaga, ¿no? Sí, para que queden bien, se deshaga un poquito la fresa. Sí, se va a deshacer, pero no se va a deshacer así mucho. Entonces, aquí cuánto tiempo se va a quedar hirviendo. Aquí la voy a dejar hirviendo 10 minutos y ya después que esté hirviendo 10 minutos, la voy a poner en los demás ingredientes. Bueno, amigas, pues en lo que se está cociendo las fresitas, ahora voy a disolver la fécula de maíz. Ahora también le voy a ponerle una poquita de leche. Bueno, pues vamos a disolver bien ya la fécula de maíz que quedaría bien disuelta. Así de esta manera va a quedar que quede bien disueltita, que no le queden este grumos porque a la hora que se la echa, se nos pega el atole. La tenemos que dejar bien disuelta. Amigos, si les está gustando mi video, por favor no se olviden suscribirse a mi canal la sencilla cocina de Christy, que con eso me apoyan mucho para seguir continuando subiendo mis videos. Y aquí estoy disolviendo la fécula de maíz para que este atolito nos quede bien sabroso. Bueno, amigos, pues ya está hirviendo. Esto ya las fresas quedaron bien cociditas. Ya pasaron los 10 minutos. Ahora sí le vamos a poner la fécula de maíz. Y le vamos a poner la leche. ¡Órale! Pues ahora sí la vamos a mover. Aquí le vamos a estar moviendo hasta que este atolito quede ya bien cocido. Bueno, amigos, se me estaba olvidando ponerle tantita leche condensada. Ahora se la vamos a poner. ¿Para endulzarla o qué? Para endulzarla. Ya si le hace falta, si con esta queda o si le hace falta, ya nada más le vamos a poner muy poca azúcar. ¡Oh! Y ahora sí lo vamos a mover hasta que ya quede bien cocidito este atolito. ¿Le da mucho sabor a esta lechera? Sí, le da un sabor bien especial a este atolito de fresa. Bueno, amigos, pues no les había dicho que también le iba a poner un poquito de colorante para que le dé un poquito más de color al atolito. Le voy a poner muy poquito para que no quede ni muy este, este, muy este, como se llama, muy encendido el atolito. Que le dé un saborcito bien este, especial y un colorcito. ¡Oh! Bueno, amigos, pues les voy a poner otro poquitito de colorante. Este nada más es para, este, el colorcito. Este no le, no, este, tiene sabor, no tiene nada. Este es nada más para que le dé un poquitito al color al atolito de las fresas. Y así con las fresas ya queda bien riquísimo este atolito. No le da nada de sabor. No, este no le da nada de sabor, nomás le da un poquitito de este, de colorcito. Porque las fresas, como las fresas se despintan a la hora que están hirviendo, ya con eso le da un colorcito nada más. El sabor son las fresas, de verdad, las... Las fresas naturales. Ahorita, hasta que hierva. Sí, hasta que hierva. ¿Por cuánto tiempo? Ahorita lo voy a dejar cociendo hace 20 minutos. Aquí lo voy a estar moviendo hasta que ya esté listo. ¿15 minutitas? 20 minutos lo voy a dejar cociendo. Ahorita que quede bien cocidito esta atolita y nos quede bien riquísimo. Vamos. Bueno, amigos, como verán ya le puse la leche condensada. Ahora nada más le voy a poner este, un poquito, una cucharada de azúcar porque ya casi quedó con la, con la, con la condensada que le eché. Ah, le vas a poner un poquito más de azúcar. Sí, nada más le voy a poner una cucharada y ya con eso queda. Mmm. Porque la, la leche condensada está dulce y ya este, le hizo muy, falta una, nada más una cucharadita de azúcar. Ya con eso ahora sí. Sí, ya con eso queda. Entonces hay que moverle para que no se suba. Sí, hay que estarla moviendo hasta que esté bien cocido para que no se nos pegue abajo y ni para que se suba. Bueno, amigos, pues este atolito ya quedó, ya está bien cocido. Ahora sí le vamos ya a sacarlo. Bueno, pues ahora vamos a servirnos un poco. Uy, ya se antoja. Sí, este atolito huele bien rico. Es que este es de fresa natural, este no lleva ningún, este, ingrediente que sea, este. Artificial. Artificial. Pero el colorcito sí, ¿eh? El colorcito sí, es un poquito para que le diera un poquito de color. Sí, pues la, 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 la fresa no da tanto colorcito. Pues amigos, llegó el momento de probar este rico atolito de fresa, de fresa natural. A ver qué tan delicioso nos quedó. No, amigos, este atolito de fresa está bien riquísimo. También lo voy a acompañar con un, con un pan. No, amigos, este atolito está riquísimo. Y por favor no se olviden suscribirse a mi canal, La Sencilla Cocina de Cristi. Comenten y compartan. Y nos vemos en el siguiente video.